hola mi gente linda muchas bendiciones para cada uno de ustedes bienvenido en un nuevo vídeo del canal de Kailin Giselle espero que tengan un bendecido día ya nos encontramos por acá por donde vamos a comenzar a grabar en una aldea de parte de de Carcha es en Coban si de parte del municipio de Coban es la cosa verdad aldea pues acompáñame o acompáñenos porque ya está acá el señorón que nos está viendo es una nueva aldea que estamos visitando verdad doña Sara? si es una nueva aldea pero está algo retirado y está bien feo el camino ya se arruinaron mis llantas ya llegamos ya llegamos es una nueva aldea y la mejor como Mariano con elena ¿Has dicho Elena? ¿No te decirte que hay nada? ¿Has dicho? ¿Has dicho? ¿No te decirte? ¿No? ¿No éste? También le enseñaros a todo bien. ¿Nos vemos? ¿De una vez? Cebamos, conocido el futuro de alla heure. Dios losезón es, levantado y Nowadays estamos ocupados en nuestra vida!? ¿Aza estát基ial de Escobar y corona rurales? ¿Ustedes están ocupados todos los que tenen? ¡No estaba ocupados, menos ahora! ¿Cuál lecesbieras con el centro? ¿Ves? 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 ¡No! ¿Ves? ¿Ves? Esto que ustedes ven acá no son moscas son unas como... Onejas Si son como abejitas miro yo no son moscas yo vi que eran moscas pero no son moscas son unas como son primas con las abejas ¡Pues! ¡Ah! Bueno, buscan a Elena ¡Ah! ¡Ah! Bueno ¿Qué dice doña Elena? ¿Cómo se encuentra? Pues... le pregunto que cómo se encuentra doña Elena pues me dice que pues bien que está bien y le pregunto cuántas personas habitan acá o con quién vive acá pues me dice ella de que ella no tiene esposo que ella es viuda y sólo vive con un hijo tienen tiene más hijos pero ya no viven con ella sino que ya se apartaron y yo creo que viven retirado de acá marina aquí con qué la yugana ¿Puedo seguirme en la mañana? ¡No, ya llengan! ¿Qué es la que nos apoyen? ¡Ah, bueno! ¿Cuál es la mejor pregunta? ¡No puedo! ¿Cuál es la mejor pregunta? ¡No, mi fancy! Es la mejor pregunta. ¡Yes! ¡No piensan! ¿Qué es la mejor. Le pregunto a doña Elena, sí yo pensé que pues era una mujer digamos así viuda viuda pero no me dice de que pues ella es una persona así se separaron más que todo se separaron con el esposo que tuvo pero él vive todavía solo que ya tiene años de que el esposo de ella se fue pero se fue a vivir con otra con otra persona que ya no supo más nada de él nueve hijos que sus panuchas con el aire nueve hijos tuvo doña elena con el esposo este es terreno de su papá que le dejaron a ella y acá es donde ella vive de sus nueve hijos que comentó que tiene cuántos hijos le ayudan solo uno dice solo pues el hijo que le ayuda todavía está soltero dice los demás hijos ya tienen familia por eso ya tienen familia y pues cuando ellas pueden me ayudan y cuando no no dice porque como ya tienen familia entonces ya pues cuesta un poquito dice ella pero el que el que le da de que comer a ella pues es el que está soltero todavía o sea el que vive acá eso es lo que dice doña elena pues doña elena por lo que veo le decía yo de que ellos no compran leña al menos pues acá pues a como veníamos viendo verdad de que pues hay muchos muchos árboles todavía en donde pues se puede buscar lo que es la leña es bonito retirado pero es bonito el lugar de acá solo lo que lo que veo que no hay acá es agua potable aquí no cuentan con agua potable la gente los demás argentinos en el país. ¿Estás encontrando más? Sí, también está. Ya, yo, no solo. No puedo decir nada. No puedo. No puedo. estas haéndase bastante. Pues doña Elena, pues yo le preguntaba, ¿verdad?, en qué se le puede ayudar, ¿verdad?, yo le comentaba el motivo de nuestra visita en su casa, pues ella me entendió y yo le hacía la pregunta de, pues, ¿qué quisiera ella que se le ayudara?, ¿qué pide ella? Y entonces me decía, pues, que como ustedes verán, dice, pues acá, pues, yo tengo vivienda donde estoy, hay leña, pues, conseguimos para el maíz, dice ella, pero lo que más, lo básico que ella pide, pues, es la comida, eso es lo que yo más necesito diario, dice doña Elena, pues, yo imagino, pues, si es la comida, se refiere, pues, a lo que es las bolsas de víveres, eso es lo que ella, pues, pide, porque como dice ella, pues, el dinero no nos alcanza, el maíz, pues, logramos comprar el maíz, pero, pues, también no vamos a comer solo, o pura tortilla, dice doña Elena, entonces, ella, pues, solicita, pues, lo que es los víveres. ¿En alimentos? Sí, 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 el alimento. Ya que lo que consigue su hijo no es, bueno, no alcanza, ¿y su hijo qué trabaja? Bueno, pues, el hijo, pues, trabaja en el campo, en donde, pues, lo llaman, quizá un día, dos, días, por ejemplo, hoy, pues, se fue a la siembra, acá la gente está sembrando lo que es la milpa, entonces, de eso trabaja el hijo. 50 quetzales son los que ganan a diario, pero no es un trabajo fijo. Cuando, pues, lo llaman, pues, se va al hijo a trabajar y cuando no, pues, pues, no hay trabajo, como siempre. Como siempre, eh, nos hemos topado, no solo acá, ¿verdad?, con los trabajos de los, pues, las personas que hemos visitado, sino que, como son retirados del, del, del pueblo, viven ya en aldea más, más lejana, entonces, no pueden tener otro trabajo más que solo eso, ¿verdad? Entonces, pues, imagínense, 50 quetzales gana hoy y si mañana no tiene, entonces, ese dinero no, 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 no alcanza. ¿Puede ser que en la semana, tal vez, dos o tres días a la semana, pues, puede trabajar? No, ¿qué dice ella? A veces, dos veces a la semana, dice ella, entonces, imagínense, son 50 diarios, son 100 quetzales cada semana. Eso es lo que gana el hijo de ella. ¿Podemos pasar en su cocina? Mandar un y no me se la cocina, y que el chacarú, mucho grulo se la cocina. ¿No me va? Ya me dio permiso doña Elena. ¿Qué es la Elena? Yo, mi hijo no se le vi. Ok. Ah, pero qué bonito fuego hizo doña Elena, ¿verdad? ¿Qué almorzar ha ido doña Elena? No, yo que estoy aquí. Ah, bueno, ahora te voy a ir con Elena, ahora te voy a ir con Elena. ¿Qué es lo que está haciendo con Elena? ¿Cuál es el agua? Sí. ¿Qué tiene el fuego? Está haciendo café, dice. Sí. Mira sus restos y su cafecito, ¿qué va a servir? Yo le preguntaba a doña Elena qué va a almorzar, o ya almorzaste, si me dice, no, no hemos almorzado, ¿y qué va a almorzar? No tengo nada para almorzar, dice doña Elena. ¿O está rotativo en todas las canales? ¿En la ig? Pues lo que va a almorzar doña Elena, me dice acá, de que solo va a almorzar lo que es el chulo. ¿Va con la ig? ¿Va con la ig? No sé, ya. Ah, entonces, bueno, ya no sé. Ah, flash. De pregunta, ¿dónde está el chile? Pues me dice ella que hay una mata de chile verde. Todavía llega a buscarlo. Todavía llega a buscarlo. O sea, ya tengo una mata sembrada, dice doña Elena. Ay, cana Elena. Oh, pobre doña Elena, porque ni chile tiene por el momento. Pues aquí es donde cocina doña Elena. Aquí es donde cocina doña Elena. Mira el traste de, ¿cómo se llama? De esas abejas. No son, no son... ¿Por qué serán así, dicen eso? Es que buscan lo dulce. Es que eso hacen un... Hacen su panal como las abejas. Son, por eso te digo, son primas con las abejas. Pues aquí es donde, pues, doña Elena cocina. Me imagino, pues, que hicieron un... Una sopita, no sé, de huevo, pero ahí está el restito. De hierba amor. O parece... Punta de whisky. Punta de whisky. Pues me imagino que este es el chile que ella llega a buscar. ¿Qué dice? Que tiene su mata. Ahí está su chile, ¿te ve? Ahí está el chilito que tiene que ir a buscar. Me imagino que... Ah, sí, dice ella. Esto es el chile, dice. Ay, con la Elena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, con la Elena, entonces, este... Ok, entonces, este... ¿Qué pasa? Entonces, el arroz, el fideo, el aceite, el aceite. Entonces, este... Las espalas las espalas, entonces, el que lo haces. El arroz, el fideo, el aceite. y teján en la cacuaja entonces bueno ya escucharon pues eso es lo que necesita doña Elena lo que es el frijol, el azúcar el fideo el aceite es lo que más se consume pues en cada vivienda entonces pues los invitamos a que sigan viendo pues cada video que se está subiendo son casos nuevos amigos y pues esperamos en Dios de que pues nos abra puerta, toca corazones para las personas pues que están necesitadas pues los invitamos que nos sigan ayudando que nos sigan apoyando porque hoy estoy grabando pues no traigo ayuda, no tengo bolsa, para que voy a mentir porque no tengo ayuda entonces por eso es que yo los invito pues para para avanzar para seguir adelante pues con con nuestro objetivo de ayudar a las personas más necesitadas con una bolsita si ustedes sea pues ayúdenos con una bolsita aunque sea de 200 quetzales de 300 quetzales pues nosotros estamos pues dispuestos disponibles para para recibir un mensaje de ustedes un chat de ustedes solo comuníquense en el número que aparece en pues en cada inicio de los videos es más 502 30 54 57 25 comuníquense en ese número pues nosotros estamos ahí como siempre a la espera de ustedes a la espera de la ayuda de cada uno de ustedes esperemos en dios que se haga posible poder traer una bolsa de vires para doña Elena ya que pues ella solo se está esperando verdad que su hijo la ayude su trabajo el hijo es de estar sembrando estar limpiando milpas con lo que gana pues 50 que sales y eso no es un trabajo fijo que no es de todos los días que se le presente verdad sino que él consigue el trabajo con los vecinos aquí en la misma aldea verdad doña Sara si porque por ejemplo el día de hoy pues como me decía doña Elena de que pues hoy lo llamaron a sembrar milpa por lo que yo entendí verdad pues lo que va a traer hoy es lo que está esperando doña Elena si porque ahorita no tiene que almorzar no hay nada lamentablemente pues cuanto quisiera ser uno verdad a veces la gente pues nosotros acostumbramos más bien Kylie acostumbra pues de ir a grabar los casos nuevos y de ir a dejarles una sus bolsita pero lamentablemente hoy no es que nosotros no querramos colaborar sino que pues igual nosotros estamos pues un poquito apretado con con lo económico entonces pues yo pienso que eso es entendible pero como les vuelvo a repetir si ustedes pues nos siguen ayudando colaborando aunque sea con unas bolsas pues estamos nosotros acá y muy agradecido con ustedes y muy agradecidos Gracias.